Bueno, acá estamos, Cecilia no va a participar del video, porque tiene mala onda. Eso que está atrás nuestro es la Plaza Tahrir, que fue así como mega revolucionada. Para que no salga Cecilia en el video, acá se ve, está todo como más tranquilo. Ahí salió. ¿Está listo? Claro. Ahí atrás está la entrada del metro que ahora está cerrada. Y esto es todo a la Plaza Tahrir. Como si fuera la Plaza de Mayo. No se te escuchó. Parecido a la Plaza de Mayo. ¿Mirá que no querías participar del video? No, sí, te vi medio bronca. ¿Por qué? ¿Que no puedo? Me estoy mareando. Bueno, a falta de GoPro tenemos el brazo lo más largo posible. Y la cámara. Bueno, así que acá estábamos, dando vueltas. Son las nueve y media. Nueve y media. Bueno, Cecilia musicaliza. Son las nueve y media del... ¿Qué día es hoy? Ocho. Ocho de septiembre. Mañana nos vamos al Couchsurfing, bien temprano. A lo de Muhammad Al-Taraki. Y después les contamos cómo nos va. Me encanta la cantante. Chao, pibas.